Mierda, esto va a ser jodido 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 Tengo que pillar el lanzagranada Viene un smoker Estoy recuperado Altan, Robin Hood, dale, Altan Perseguid a estos corredores No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡No! 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 Una duda, no es mejor no la noche. ¡No! 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 ¡No se fifty! ¡No! 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 ¡Recarga! ¡Bomba casera, va! ¡Centos! 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 ¡No me río! ¡Para nada! ¡Fuego más! ¡No me río! ¡No! No me río! ¡No me río! ¡C Flexible! ¡No me río! ¡No me río! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!